No hay problema si tiran mi basura ahí, porque el pinche presidente municipal de Papantla se chinga el dinero, pero no es para poner unos botecitos de basura desde la pirámide de los nichos hasta acá y no hay un pinche bote de basura, ¿cómo ves? Pero sí ponen ahí propaganda de que vota así por caca, Zamblo, cabrones, gracias